Navegando en alta mar en una hermosa pragada poniendo vegas al viento cayó un marinero al agua Voces daba el marinero dentro de la mar salada suplicando a Dios del cielo que sacara del agua y el demonio que lo vio de esta manera le hablaba que me darás marinero porque te saque del agua Tres navíos traigo al mar cargaditos de oro y plata y el mayor de ellos te doy porque me saques del agua Yo no quiero tus navíos ni tu oro ni tu plata quiero que cuando te mueras y a mí me entregues el alma y el alma la mando a Dios que me la ha dado prestada y el corazón a María que es la Virgen soberana los ojos mando a los peces y las tripas a las ranas la cabeza a las hormigas para que hagan morada y los huesos a un gaitero para borras de una gaita y con esto yo me voy a lo profundo del agua Válgame la Virgen pura Válgame la Virgen santa Válgame la Virgen santa